Bueno mi gente, un nuevo vídeo más con Azucena en sus aventuras y seguimos mi gente con mi clasecita a mí. Esto no para, así que vamos por ello. Pues ahora le vamos a estar enseñando unas lecciones aquí con las palabras, con las letras que comienza el silabario, entonces pues así como yo aprendí cuando era pequeño, así quiero que ella aprenda entonces, entonces por eso vamos a hacer la letra P hoy día y vamos a empezar a que ella juegue, porque ella se sabe las vocales, entonces yo ya le expliqué que el sonido de las vocales es el que le da el seguimiento a las letras, entonces así ella se va, solo tiene que memorizarse las letras porque ella, ella es buena para memorizar todo porque ella estuvo en un trabajo, en un restaurante, entonces en cocina ella y pues ella cuando miraba mucho la palabra, mucho la palabra, ella la sabía leer, ella sabe leer las palabras pero no, no sabe qué letras son, pero ella sabe lo que es. Sí, es lo más raro, lo mío. Entonces, porque cuando uno practica mucho eso, se le queda todo, entonces y por eso ella vamos a aprender a leer así. Bueno, vamos a empezar con qué letras, Azucena? Con la P. Ok, ok. Qué dice ahí en la PA? Cómo se lee? PA, PA, PE, 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 PE tienes la foto de lo que es pero tú tienes que leerlo entonces comienza con la primera qué letra es la primera y la segunda como se lee eso pa pa ok, léalo todo junto pero está separadito ajá, pero léalo junto juntito ah, ok p, papa exacto, papa eso es una papa de cocinar ok y esa grande que está arriba, qué es esa, qué letra tiene ahí p, i ajá, p, a ok, p, i, cómo se lee la p, i pi pi, y la p, a pa, qué dice ahí pi, pa disculpen mi gente que me están llamando ahí las mujeres, pero estamos dando mensajes ahí, pero disculpen el sonido ahí del del messenger entonces, vamos a la siguiente eso qué letras son p ajá e p p, e ah, p, e cómo se lee el p, e p, e p, e qué sonido es la p, e qué letra es la e la e ajá p, e el sonido, ¿lo tienes ahí? la e el sonido es la e ay, ya me olvidó no, no es que no tienes que ponerte así en ese plan de que ya se olvidó espérate te he dicho que la letra y la, la vocal espérate, espérate p, e p exacto p p ajá p p ah exacto eso tienes que acordarte de las vocales el sonido, el sonido de la palabra lo da la vocal o sea está bien no estés tranquila eso así, así se empieza ay no así se empieza para que vea gente que me lo estás mintiendo aquí ok ¿qué dice? ¿cómo se lee? ¿con qué dice? pepe pepe, muy bien eso es un nombre realmente, sí y ahora, ¿qué vuelve? sigue ahí está ok ¿qué letra es esa? p i p o ok p i, ¿cómo se lee? pi y la p y la o pi p i pi u pi u pi po ah, exacto ¿ves? es fácil es fácil ya ay Dios cuando tú lees así tú te vas grabando todo eso muy bien paciencia ayer estuve con la glenda y la glenda me dice le voy a poner tiempo y este es peor y yo tranquila no pude no pude hacer nada ¿verdad? sí, porque ayer tuve clase con ella pero no la hice ay viste, viste ahorita está con el profesor de jirafares así que tranquila ay vamos a la última ¿qué letra es esa? vamos por ella ajá p a p a ok p a p a papa ajá pero ayer estuve explicando algo sobre la tilde tú ves que la última a tiene una tilde ¿tú sabes qué es la tilde? ajá no, la tilde es el que le da el sonido a la última letra o sea, le da un sonido más grande ajá entonces es el que le hace sonar más fuerte ajá ya, ya, ya me acordé entonces tiene que decir papá exacto no, pero yo te lo leí así papá ajá y papá es la que está arriba ajá así no me fijaba en el tiene que decir siempre esa comita que tiene arriba es una tilde se le dice que es una tilde eso le da la fuerza a la letra ajá entonces entonces papá exacto, papá muy bien así nomás tienes que leer y practicar más esas letras y la de la P esta tiene que quedar bien repetirla de nuevo la del cuadro de arriba pa, pe, pi, po, pu ahora dilo al revés pu, po, pi, pe, pa muy bien muy bien muy bien ¿qué letra es? P P muy bien vete al abecedario dale cierre el libro ¿cuál es la P? ahí ahí como era tranquila vete de una por una ah, que la busques sí, búscame la P la P ¿qué te colina? cuando la veas me dicen ahí está Juan, muy bien esa es la P esa es la P yo dije me la quitaron no tú ves tú ves tú ves a ti así uno va aprendiendo ya chistosa así va conociendo las letras y y pues dale no terminé vas aprendiendo el sonido de las palabras ¿cuánto tiempo tiene? ocho bueno bueno mi gente creo que por ahí terminará la clase de hoy día con la letra P y ya en la otra clase vamos a ver si la traemos otras dos más letras para que ella avance un poco más porque ahorita ya está aprendiéndose las letras y pues queremos que las entienda todas una por una así es que muchísimas gracias mi gente allí por todo el apoyo que también ustedes me están dando y le están dando pues a mi a mi canal el seguimiento que te tomó también así es así es que se les agradece el comentario muchas gracias por lo que dice cómo se expresa de ella sí se les agradece le dan mucha ayuda ahí que mucho ánimo para que aprendan así es porque por ustedes pues yo también agarro ánimo y yo digo wow pues este tengo que seguir adelante para yo poderme este poder este comentar poder estar a veces yo quisiera porque yo a veces este hoy no estoy trabajando cuando yo estaba trabajando y me metía a los en vivo yo quería este comentarles pero y cómo pues si yo no sé así es que pero primeramente Dios este con la ayuda de mi hijo y la ayuda de todos y de todos ustedes no pues por eso de todos este y todos ustedes yo voy a aprender primeramente Dios así es que hay muchísimas gracias y si les ha gustado este denle like comenten suscríbanse y muchísimas gracias por todo si quieren clase con profesor Irafar ya saben comenten ahí yo les enseño todo lo que quieren ahí si quieren unir al resto ahí de aprender a leer o algo solo díganme gracias